En esos momentos podemos confirmar ya la cifra de 13 víctimas mortales, que al parecer todos son chicas, de nacionalidades muy diversas, pero aún no podemos confirmar la identidad porque los equipos están trabajando en identificar a todas las víctimas. Por tanto, no podemos saber aún el número exacto de personas de cada nacionalidad afectadas, pero parece ser que son de muchas nacionalidades. Hay personas ya que están dadas de alta y hay 28 hospitalizados de diversa gravedad, algunos de los cuales muy graves. Y están los profesionales haciendo todo lo que está en su mano para evitar que la cifra de muertos pueda subir. Hemos estado dando toda la atención a los supervivientes, psicológica y de proximidad y de afecto máximo, y en esos momentos aún es prematuro aventurar las causas por las que expliquen esta tragedia, que es una de las grandes que se han producido en nuestras carreteras. De momento, la información de que yo dispongo es que efectivamente el conductor ha dado negativo en los test de alcoholemia y de sustancias estupefacientes. Por tanto, desde ese punto de vista no hay una razón. El lugar del siniestro es una recta en un momento de baja intensidad de tráfico, en el que las condiciones meteorológicas no eran especialmente remarcables. Por tanto, también, pero desconocemos si ha habido algún tipo de causa mecánica que de momento no hemos detectado que explicara este comportamiento anómalo del autocarque que ha quedado atravesado, que se ha cruzado la mediana y ha ido a invadir el carril contrario.